vamos vamos ya un usuario del youtube vamos a empezar la grabación del effort 2 la guía oficial la guía oficial chilena y aquí hay una persona no más hola yo soy más coche de malo, Hunter. Max, Max. Hola, hola. Yo soy Max. A ver, un Jogo. A ver, un Jogo. Ese es el Jogo. Ese es Jogo. Él es Max. Coche de malo, Hunter. Él es un Coche de malo, Hunter. Qué bueno. Aguanta, Max. Bueno, en este juego, voy a ser breve. Hay armas. En este juego, hay varios zombies nuevos. En este juego, Max se cae. Está el Charger, que es como el tanque, pero más pequeño y con un brazo grande. Está el Hawker, que se te sube y me pide a la puerta. Toda la puerta, la orilla y la puerta, y después por el sur. Reblando la partida. Ya. A ver si. Vamos. Ni llama camisa me lo hace sola. Y no tenéis la maldición de la negra. Sí, la negra, por eso el juego se buggea a veces. La maldición de la negra. Es difícil, la wea. Lo bueno de este juego, es que hay dos negros, entonces la wea, los dos wea tienen mala wea, no uno solo. Ay, la pausa con la patilla. Me la robó. Muaca, patata. Ya ven que las pausa. No, nada, ni importa. Vamos. Tengo sobrevivo. Bueno, aquí hay un mito del juego. No, Charger, 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 Charger. Uuuu, la patilla no está todo volando. Bien. Vale pa' vos. Gracias, Toto. Le da un pico. Si le disparáis en las vuelas a los zombis, se le caen los incestinos. Sí, pero no con la pico, la pasa con la arma un poquito más potente. Aquí no anda rápido. Aquí no anda rápido. Aquí no anda rápido. Aquí no anda rápido. No, con el ácido. Spitter, Spitter. Dale, y usted, yo. ¡Eeeelooo! 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 ¡Ese tío en el sido tuyo! ¡Ese tiene en el sido tuyo! ¡Que hierve! Aguantemos, Fung-Math. ¡Que le van a dejar a la primera vez! Esto como le dispara a la culiá. ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Eeeel! ¡Cagando! ¡Eeeel! ¡Cagando! ¡Cagando! La Spitter usa... Con la luz Que trauma Pau recuperate Dete la pastillita Mira que hay un gomito de boomers por si alguien quiere Que rico Te gusta el gomito de boomers Acá hay adrenalina Ya pero el trauma ¿Dónde está el Max? ¿Dónde está el gomito de boomers? ¿Dónde está el gomito de boomers? Max, vamos Bueno en realidad todos oscurense Menos la Karo ¿Por qué es uno adentro? ¡Cacho! ¡Ese es el gomito! ¡Ese es el gomito entero! ¡Mira! ¡Woo! ¡Los muros cacho como saltan! ¡Mira! 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 ¡Aquí todos nos presentamos! ¡Hola! 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 ¡Vamos a disparar la pata! ¿Nos quedaron o si quedan? ¡Aventos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Chao! ¡Ni Maire! ¡No! ¡Boteé un botiquín! ¡O lo que sea! ¡No sé si fui yo o fue alguien más! ¡Corran, corran, corran! ¡Mira! 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 Un chitumaro, un chitumaro, un chitumaro Pau, 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 Pau Corre, corre Bien, vamos, vamos Ah, no, Tulu ¿Para qué será? Pau, patiquita Pau, tira la... Corre No, ya lo tiraron, no tiran nada ¡Ahora, ahora, ahora! Miren cómo vuelan los culiados Vamos, vamos Ahí ha venido a su patiquín Listo Seis minutos pasan ese trabajo No, bien La mezcla estéreo Gina, ahora se está grabando, ¿cierto? Sí, sí está Ay, cachai que me tenía el pelo Y me quedó oscuro la vida ¿En serio? ¿En serio? ¿También? Sí, sí, sí LOL ¿Dónde? No, losuluos O sea ¡Dios! ¿Qué es esto? ¿No siempre puede visitarte a Resi? Ehhh, calmamos la pausa La pausa, que loca La pausa, que loca Mira pa'ca, mira pa'ca Mira pa'ca En el stand Soñé en el stand Ya, mucho El pasito, el pasito Hace el pasito No me quito caliente Andate agachando WTF Ya, mucho Lo reanudamos Y reanudamos la partida Con la imagen del SPAR Un cara no ha visto enojada Un maniculeado Y un lobo Ya, vamos Vamos Pero mi arma mili La que con es mía, la que con es mía, la que con es mía Gatana Un cara Un cara Cargas Por ahí va a salir la borra Ehhh, el guino me ha todo emocionado cortarlo Uhhh, puta ¿Dónde está hipado? Acerca el guino Debe que lo que es mía Si, viene un chargen No hay Yo en el... el mat Cómate el mat Muy bien Y así vamos bloquea de acá Unmamba casera Un smogger la escopeta mira le pule la cabeza si que bonito claro tu primer headshot se le ve el que? se le ve el que? que se le ve? mira se le ven todo adentro ah que rico es que yo no veo nada ustedes están viendo una huella visible jajaja me siento mal como esa huella de la puerta del gino si esa huella que me dijiste te recomiendo si, Pau te recomiendo un hacha un hacha que está ahí arriba pero... baja, baja, baja calmado cae cae un hunter bajen, bajen bajen mira el hunter visten de entrada escucho un... un shocker que me agarro el lanzador hay de venir la luna acá ya, sigamos mira el que alguien pesque el lanzagranada si es que está por acá no está no viene ninguno es que hay varios allá adentro no, sigamos escucho witch yo no yo no pero... bueno el lanzagran no como sale cuidado por buscar uno ahi esta la witch listo adonde esta? puedo usar una técnica ahi donde? con la... ahi esta! se corta por pedacitos si esta disparando me cortaron en pedacitos y aqui es una maraca es una maraca pau pau que? es una maraca si de verdad me miedo cojo pindere uuuh mas feo perfecto se hicieron un poquito de eso me agarro me agarro el agua me agarro